Hay tiempos en los que te sientes derrotado, estancado, paralizado, te llenas de energía negativa e impotencia. Estás cansado pero necesitas saber que la situación avanza, que se puede continuar y decides usar toda esa energía como combustible porque sabes que tienes el don de dar vida a una idea para seguir avanzando, de hacer de las adversidades una fuerza motora para superarse y salir fortalecido, porque es el compromiso lo que te hace avanzar, reconocer de dónde venimos y hacia dónde regresaremos, despertar la actitud para enfrentar los riesgos, promover el crecimiento de los demás, darles vigor y descubrir que lo mejor viene cuando trabajamos en equipo. Por más turbulenta que sea la situación, si nos mantenemos juntos estaremos bien, le daremos luz a la oscuridad, seremos otros, trascenderemos unidos y la vida nos invitará a fomentar lo mejor de nosotros, conscientes de nuestra misión. Pero todo esto no es posible sin un liderazgo ejemplar, como el de Cristian Gutiérrez, alguien que escucha, inspira, motiva y brinda una dirección. Tu liderazgo, además de ser emocionante y estimulante, traza un mapa hacia dónde debemos ir para alcanzar nuestras metas. Porque un líder es una persona que acepta más culpa de la que tiene y menos crédito del que le corresponde. Así es Cristian Gutiérrez, quien no dirige desde la comodidad, sino que da la cara cuando las dificultades llaman a la puerta y vela siempre por el bienestar del equipo. Eres un formador de equipos que destaca talentos y descubres el valor de las personas alrededor tuyo. Agradecemos la actitud inspiradora, tu vocación innata y tu compromiso con nosotros, tu equipo, tu familia, que acompaña en los triunfos y permanece en las adversidades.